La alcaldesa de Valdemorillo rompe el acuerdo de gobierno con IU y si se puede, el país. El pacto de gobierno entre cinco partidos en Valdemorillo, un pueblo de la UER 1-2-0-0-0 a habitantes del oeste madrileño, se ha deshecho. La alcaldesa, Gema González, de Progresistas por Valdemorillo anunció ayer que rompía relaciones con una concejal de IU y dos del grupo si se puede. Con la expulsión, el equipo de gobierno queda en minoría con seis ediles, tres de Progresistas, uno de Sí se puede, uno de Vecinos y uno de Api.